¿Qué tal están? Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos, como siempre, a más gente. Son las 7 y 29 minutos y a esta hora, en este momento, los vecinos de Jun, un pequeño... Y Sebastián Palomo Danco vuelve a los ruedos tras dos... Y hoy la música en este plató vuelve a sonar en directo con una de las... Y este hombre fue detenido a mediados del pasado mes de mayo por presuntos abusos sexuales. Se llama José Israel y se hacía pasar por un chamán que se ofrecía para purificar a sus clientas, pero lo que supuestamente hacía era drogarlas para abusar de ellas. 38 mujeres han denunciado ya haber sufrido las mismas vejaciones. A pesar de todo, continúa en libertad mientras la policía busca pruebas que avalen esas denuncias. Y hoy hemos conocido que el paro ha descendido el pasado mes de mayo. 30.000 personas han salido de la fatídica lista y se han incorporado al mercado de trabajo. La crisis sigue golpeando, pero no toca por igual a todos los sectores. Se salva, por ejemplo, la crisis. Hablamos de zapateros y costureros o costureras. En una época en la que se ahorra en todo en lo que se puede, son muchos los que optan por reparar en lugar de comprar. Y ahora, señores, imagínense que les pagarán por hacer turismo. No suena nada mal, ¿verdad? Visitan una ciudad con un acompañante. Durante 15 días van a los lugares más emblemáticos, se hacen sus correspondientes fotografías y escriben su experiencia en Internet. Vamos, lo que hace muchísima gente gratis cuando vuelve de sus vacaciones. Pero aquí con un sueldo de 1.000 euros. Lo van a ver. Y seguimos hablando de trabajo porque una de las empresas más importantes de ocio nocturno a nivel mundial está buscando 150 personas para trabajar este verano en discotecas y en fiestas. Buscan sobre todo gogos y bailarines para trabajar, especialmente en Ibiza. La selección se está haciendo en Barcelona a través de un casting en el que ha estado nuestro compañero Ángel Pons. Bueno, yo creo que todos alguna vez nos hemos mirado al espejo y hemos hecho ese gesto, nos hemos estirado la cara para ver cómo estaríamos sin esas arruguitas que nos van saliendo con la edad. El problema es que no todo el mundo se atreve a pasar por un quirófano. Por eso hoy también les vamos a enseñar tratamientos con efecto Lipton sin bisturí. Un rato, vamos a entregar otro premio. Otro más. Estar ahí, atentos, en un ratito. Que te vigilamos. Enseguida, gracias chicos, Juan Blanca. Nos vemos mañana nosotros, aquí en Más Gente. Bueno, señores, que tienen tiempo todavía, hasta el próximo 7 de junio para llamar porque hasta ese día Radio Nacional seguirá descubriéndonos más sonidos, más sorpresas y más premios. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la cocina porque ha llegado el momento de cocinar, que también nos gusta en este programa cada día. Y además yo creo que se agradece, Leiras, una receta para combatir el calor. Ya verás, crema fría de melón con jamón. Estos son los ingredientes y después les damos más. Nos acompaña el vocalista de uno de los grupos que más discos ha vendido por todo nuestro país. Un grupo que podemos decir que revolucionó el mercado musical de los años 90 con su tecno-rumba y que además sin necesidad de promoción, esto tiene muchísimo mérito, solo con el boca a boca logró vender millones de copias. El grupo, seguro que lo han adivinado muchísimos de ustedes, es Camela. Y quien nos acompaña es Diony Martín. Hola, buenas tardes, Filá, buenas tardes. Que no viene solo, viene acompañado por su primo, que es otro gran artista. Juntos porque acaban de sacar un disco en el que versionan canciones muy conocidas. Es un disco que se llama... La lengua gitana, ¿no? Y bueno, como los dos somos primos, y Dios va haciendo así con el dedo, salteando, y a quien le toque... Tú eres músico, tú eres... Eso es. En distintos ámbitos, ¿no? Tanto en la música, en los deportes, o como presentadores, o como ustedes. Efectivamente, este es todo. Muchas gracias. Una de las canciones más conocidas. Veniros por aquí, por favor, nos acompañáis. Vamos a irnos a los paquets, vamos a estar mucho más cómodos. Y de Diony, ¿por qué elegisteis esta canción? Bueno, porque es una canción que... Bueno, con Jordi, con Miguel, con Oveka. Oveka lleva 20 años, Camela 18, nosotros lo conocimos. En Madrid estuvimos por aquí tomando unas copas y eso. Lo pusimos, el tema y tal, porque yo ya se lo había comentado el año pasado que lo íbamos a hacer. Y bueno, lo puso cuatro o cinco veces, le encantó. Así que Jordi, él solo en el disco y la verdad que ha quedado... Alejandro, Sanzi y Camela son el top dos de los karaokes. Pues mañana firmáis este, Arate, en Madrid precisamente. Y te queremos preguntar, Diony, ¿qué pasa también con Camela? Bueno, Camela... Juanpe, que es el que ha puesto la nota musical con esa guitarra. Chicos, que suena muy bien, que muchísimo éxito, que seguro que lo vais a tener. Y gracias por compartirlo. Que queráis haga falta. Oye, que nos vamos a ir al barrio a merendar con vosotros. Venga, estáis invitados donde queráis. Muchos éxitos. A vosotros. Bueno, vamos a continuar porque se lo contábamos al inicio del programa. Las fiestas de conmemoración del centenario de la reina Isabel II de Inglaterra se han visto empañadas por una noticia de última hora. Su marido, el duque de Edimburgo, ha sido ingresado en un hospital de Londres por una repentina infección de vejiga. Pues ayer el duque de Edimburgo sí que estuvo presente en ese impresionante desfile fluvial que se celebró en el Támesis. Un desfile que, pese al frío y la lluvia, fue presenciado en directo por más de un millón de personas. Y en el que llamó especialmente la atención el vestido que lució la princesa Catalina. Lo van a ver. Bueno, 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 bueno. Decenas de fans se han desatado. ¿Cuántos buenos? Muchos, como los fans de Justin Bieber que han desatado y la locura en Madrid. Madrid, no tanto como en Noruega, pero casi, casi, casi. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el cantante ha puesto en una red social, que ya saben que estas noticias corren como la pólvora, pues ha dicho, voy a pasar un día de ocio en la capital. Y las fans, ¿qué es lo que han hecho? Pues ponerse a buscarle por todos los hoteles de Madrid. Hemos estado con ellas y hemos comprobado además que se saben absolutamente de todo sobre este chico. Tras dos años apartado de los ruedos por una lesión de rodillas, Sebastián Palomo Danco no piensa más que en volver a vestirse de luces. Y lo va a hacer muy pronto, en julio, en Ciudad Real. Un regreso que le tiene ilusionado y para el que se prepara física y emocionalmente. Enfrentarse de nuevo a un toro es su única preocupación. ¿Cómo era y cómo es? Lo digo por Angelina Jolie, una actriz todoterreno, guapísima, que en su adolescencia era como el patito feo. Tenía muchísimos problemas de autoestima. Bueno, hoy es una mujer feliz al lado de Brad Pitt y sus seis hijos. Pero vamos a recordar su historia precisamente en el día en el que cumple 37 años. Pues seguimos hablando de cine porque la nueva generación de actores y actrices de Estados Unidos ha triunfado en la gala MTV Cine. Son unos premios que se entregan por las votaciones que van haciendo a lo largo de varias semanas los espectadores. La película más premiada, Juegos del Hambre y Amanecer, de la saga Crepúsculo, ha sido valorada la mejor película del año. Y además en esa gala ha sorprendido muchísimo la actuación de Johnny Depp. Con ellos nos despedimos, nosotros volvemos mañana a las siete y media. Hasta entonces. Adiós.